Abre, abre mis camaradas de Sin Límite de Luchas, estamos en un episodio más de Sin Límite de Luchas, una semana más, platicando sobre los carteles y las funciones que se hacen en Guadalajara. Ya debemos estar hablando de una de por afuera también, para que el evento se haya en los momentos por ahí, estamos en la vaquita gripa, estamos en la vaquita gripa, ayúdnos a compartir, echenle like y ya se les sabe, voy a empezar a presentar a mi compañero, que lo creo que hasta ahorita nomás está mi canal, el bajista, tiene los pimientos y mucho. ¿Qué onda mi Mike? ¡Qué chido! Miércoles de Sin Límite de Luchas y hagan el paro si nos están viendo en Facebook, de compartir, si nos ven en YouTube, también pónganle like y compartan porque solo así se llega a más lugares y a lo mejor recibimos una lana. Suscríbanse, yo creo que en YouTube nos tenemos medio olvidado, pero sí, todos nos subimos a YouTube, al Facebook, ahorita estamos en Facebook Live. ¿Qué hubo esta semana de Lucha Minimai? Cuéntenos, cuéntenos. Estuvo en la web de, por todos lados, estuvo la rivalidad del Paint con el juego de máscaras que trae una locura por ahí, y luego el Magnus que trae el mismo pinque con Demencia, si no me equivoco, que ya se quiere jugar a las máscaras, todo el mundo se quiere destapar en estas semanas y se está poniendo perro chiva en la escena de Moana Jara, mi mucho. Oye, yo no con el veneno, no miro el veneno, no miro el bus. Pues lo bueno es que estamos transmitiendo, ahora sí, como quien dice, ¿no? Ni el minibus vino ahora. Es ya no tiene, sabe qué le pasó. Sabe qué pedo. Sabe qué le pasó. Nos estamos desintegrando la familia de Sin Límite. Y el Koeman, ¿dónde está? ¿Dónde está Koeman? Manda mensaje Koeman y ponganse a compartir porque ahora tenemos un celular menos y a ver cómo le hacemos para hacer la compartición. Pero ok, esta función, esta función. Este programa se trata de la gran función de homenaje realizada por Promociones Aro. Va a ser en la arena GDL y pues va a ser para un enorme personaje que ahorita mismo les vamos a presentar. La función va a ser el sábado 16 de abril, va a empezar a las 8 de la noche y la verdad que está lleno de... Ahorita me voy a poner a decir todos los que están, le hacemos una presentación de lo que nos ayudan a conectarse y a compartir. Y vamos a empezar. Fíjense, va a estar el Diamante, va a ser el Indio Cherokee. A ver si el Diamante nos manda unos saludos acá o para que se caliente la cosa. El Indio Cherokee, el Ocos Andocan, el Pesadilla, el Master Terros, el Ángel Romano. No, pero ahorita le vamos a explicar cómo está todo el show. Y pues empezamos a presentar a los invitados o qué, Miguel Show. Ah, pues mándale un saludo al Diamante porque fue su cumpleaños en la semana. Ah, pero, a ver, échale. Abrazos y saludos al Diamante porque fue su cumpleaños esta semana. Yo creo que cumplió como... Cumplió 15 años pero tiene 26 de luchador. 15 de lucha. Como le hacen las cuentas. Ah, y también, ahora hay que saludar a las mujeres ayer por su día. Sí, el día de las mujeres que por ahí estuvimos subiendo el editorial hecho por el Beno Borges de Marta Villalobos que estuvo buenísimo. Yo soy muy fuerte. Ahí está. Por Marta Villalobos que hay para que le echen una noqueada a ver si les gusta y la neta nos gustan un chico que nos corrijan porque a mí se trata de que hagamos el cochorreo entre todos. Ánimo, señores, pues empezamos. Échame lo he hecho. Ok, pues vamos a presentar a este luchador. Hace un año aquí por aquí nos hizo el favor de venir y pues él está haciendo el homenaje también por parte de Sin Límite de Luchas a la trayectoria de un luchador que se ha enfrentado con todos, que hizo corriente en la arena coliseo por años, es decir, anduvo en todas las arenas, se enfrentó a todos y pues ahí les va. Él es un ícono exótico en Guadalajara. Su nombre es Presencia y se le hace un homenaje al Transvesti. Presencia y se le hace un homenaje al Transvesti. Gracias. 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 Sin Límite de Luchas, aquí estamos presentes nuevamente. Ánimo, muchas gracias por haber venido otra vez. Gracias. Hace un año que tuviste aquí con nosotros y la verdad que la pasamos chido, pero pues para la gente que ya no vio como me cortaron la página y lo volvemos a tener, nos hace el favor de venir en medio de lo que es el Transvesti. Pues sí, gracias a Dios, y aquí hay promociones a lo que me hicieron, que me van a hacer ese homenaje, se los agradezco de todo corazón. No me lo esperaba, y este, le doy gracias a Dios por tenerme nuevamente aquí en la tierra, ya que pues tras de un infarto ya casi me andaba lleno. Pero, pero, Dios me dijo que todavía tenía que dar la realidad y darles guerra, que es sin límite de luchas. Sí, ya se nos hacía que derroten los libros, pero no, se le concedió volver, como dicen los luchas, porque claro, la verdad que tuvo difícil. Yo estuve viendo en el Facebook que mucha gente, tanto público como luchadores, te mandaban mensajes de solidaridad, y la nota que se nota que la gente ahora sí que te lleva en el corazón, como dice Juan Pablo. Sí, claro que sí, fíjate que, este, yo cuando estuve internado, tuve muchas, muchas, muchas comunicaciones, por medio de, vía telefónica, por las redes sociales, haciendo oraciones, los compañeros, aficionados, mis familiares, mi esposa que estuvo presente desde el momento hasta que salimos, este, la amo mucho, la quiero. Y tengo que compartir todo con ella, porque ha sido una gran mujer. Ya señores, y pues, lo ofreceré a mi querido, lo de estilo, y este, vamos a tener también invitado a Promociones Aro, que viene aquí, en verdad que, ni siquiera lo pensé en la presentación, este, el buen cine, el promotor en funciones Aro, a ver si puede pasar, aquí el cine y el promotor galán de cine el nombre de todo mi cine bienvenido a mi cine, pasale pasar a ti ¿sí o no? ah, voy a decirme porque yo le hago pasaje de cosas gracias, muy buenas noches presentando el programa que tenemos aquí para la homenaje a la TOSBESTY oye, estoy confundido vienes como referi, yo me lo voy comentando vienes como referi, yo quiero que me corrijas ese rollo de las promociones a la TOSBESTY pues eso surgió entre tu servidor y loca azteca que se funcione y pues ya escutimos el nombre como él por serse pedido a Rodríguez y yo aro que pusimos la HDARO y la RRO de Rodríguez esas cosas, pero no se les habla hombre, qué chido Chini viene a presentarnos parte de este gran cartel que ya estuve ahorita comentando la mayoría de los luchadores también va a estar Mr. Apolo va a estar Soprino Infernal va a estar Alex Romano va a estar Neutrón el Comandante de Lirio a ver si también se comente por ahí antes de ir por la leche y que va a tener una copa no sé si pueda pasar producción una copa que viene dentro de lo que es el homenaje es una gran sorpresa aquí de parque de promociones aro que era una participación de los luchadores con la copa transvesti realmente está hermosa ahora que si hay manera de participar yo me la puedo llevar que se la termines llevando tú yo que más quisiera pero primero Dios estoy cuidando mi corazón y espero que pronto mordices me dé el doctor y ojalá poder estar otra vez sobre el ring para todos mis adicionados yeah, pues ahí está el cartel de la has visto el cartel hay que oír a mí mucho para que lo veas yo ya estuve dando unas oqueadas estaba abertando a los promocionales estuvimos pasando promocional y le quiero agradecer a todos los grupos que nos hacen el favor de pasar el contenido de 100 mil de luchas porque la neta ahora si sin ellos no seríamos nada que nos apoyen con la como la gente se dio cuenta de lo que va a pasar en esta semana en que el sábado 16 de abril ¿cuánto está la tu función? en unas tres semanas, dos semanas ¿cuántas partes? Casi casi un mes pues casi cuatro semanas casi casi cuatro estamos a un mes de que se realice este va a ser en el GL la arena GL que es de las arenas que ahorita estar cuando el mero boom y que siempre hacen funciones espectaculares pues ahora no va a ser la excepción este transgénero así que no ha sido importante tomarte por través del homenaje porque como que no quisiera hacerte las preguntas a los años de luchador más bien como preguntarte ahorita los años que hiciste de carrera y que ahorita va a ser tu función yo quisiera empezar con esa ¿cuál es lo más bonito de la lucha libre que ha sido para tu transgénero? que es de tu homenaje pues mira para mí lo que es la lucha libre desde que yo me inicié hasta ahorita ha sido algo hermoso porque me ha dado conocer gente de toda gente bonita gente amable gente cariñosa gente odiosa gente de toda y lo más lindo que yo tengo en mi corazón y lo he llevado es precisamente eso la gente buena y como dijo siempre mi padre lo que siembras es lo que vas a cosechar y de ahora que estuve internado me di cuenta que existen muchas y muchas personas mucha gente mucho ser humano que realmente yo le pedí mucho a dios que yo quería seguir viviendo que yo quiero seguir viviendo para esa gente hermosa para mí mismo que me quiere y me amo y sobre todo a toda la gente que me rodea que también es mi familia yeah yeah ok bueno este ya estuvimos echándole sabrosa yo creo que estuve tirando todo esperando que ahorita metemos el cotorreo ya un poquito más relajado y personal y ahí les va el siguiente invitado que también estuvo con nosotros creo que estuvo dos o tres veces pegadas estuvo como promotor estuvo como luchador y también nos tuvo como compas haciéndonos el palo para perseguir gente para el programa y en la neta el pato que ese loco azteca no 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 con el maquillaje tipo no sea roquerón y vestido como medio de mi estrada o una cosa así si no para el terapia de cotolosio es una de mis ídolos que he mostrado por eso amando adictes y luego le gusta aprender a la gente a la doña gritona, le pegan el puro hígado con las palabras y no precisamente se la raya sino que el mambo le caíta la cabeza si, si, hay que jugar con sus lentes y mucho ya salieron de comentarios si dice dulce hernández y ahí el gutierrez, saludos saludos es lo que tenemos hasta ahorita saludos, pero pueden comunicarse aquí los leemos ahorita van a un paro a comunicarse, ahora tenemos un celular menos y nos estamos metiendo en los temas de cómo hacerle mi guicho tiene seis preguntas empezamos yo quiero agradecerle especialmente a Transvesti que yo recuerdo haberlo conocido en la arena tapatía en una función de lucha libre que estaba llena la arena y el Transvesti lo tenía a todos pero en la mano, ¿te acuerdas de esa función a Transvesti? ¿te acuerdas de que se me gustó? sí, mira, lo que pasa es que ¿cómo te diré? pues, el Transvesti nació de improviso fue improvisado fue improvisado y gracias a Dios y ahora sí con todo orgullo a mí me fue bien con ese personaje y hasta ahorita he tenido la suerte que donde quiera que me presento hay mucha gente que me quiere yo inicié como rudo inicié como rudo inicié como rudo y me enfrenté a luchadores como Ringo Mendoza sí con los Dinamita con el Rayo de Jalisco me tocó también el Junior ya me tocó ahora con el con el Junior Junior Reimann también cuando yo debuté me tocó con el señor Maxi y nadie se puede descansar o sea que llegó tres jerarquías pero es que la nación está ha estado y para esa es porque pues estábamos comentando que tuviste tu problema de salud para esa función este te vas a obligar a llevarte la copa entonces fíjate que sí me dan ganas no, no, no primero primero quiero estar bien de mi corazón y y entonces ya ya los médicos si Dios diga si puedo subir nuevamente al Rayo ¿Desde tus inicios viste exótico? no no te vuelvo a repetir el trasvesti nacido en San Miguel el Alto fue un progreso mío sí porque hace cuenta que venía un exótico de México que lo venían promocionando y ese ya no llegó no llegó no llegó y como yo era el que llevaba a la gente en ese entonces este a las giras pues a mí se me ocurrió dije bueno si aquí no lo conocen no saben quién es el que viene pues yo a pedir pinturas prestadas me metí al vestidor y me empecé a maquillar incluso el monarca en paz descanse y mi maestro cochiz me quedaron viendo me pregunté que qué fregado estaba haciendo dije bueno falta el exótico pues aquí está y pues de ahí salió de ahí salió le dijeron a al ingeniero colega Sánchez que le mandó un saludo también gracias a él este él me dio el nombre él me dio el nombre el trasvesti y y pues de ahí sufrió para adelante para adelante y pero qué qué dijo la doctora fíjate que siempre he tenido apoyo de mi familia y sí se sorprendieron pero pues incluso el ingeniero médico porque pues yo trabajaba en el transporte público también y era lo que me decía que que me pusiera a pensar pues tenía ya mi familia mis hijos y luego mi trabajo y todo entonces yo lo único que le conté es el que para mí es trabajo soy profesional y pues si me anima que se viste de mujer que no se me sorprende dice francisco pesadilla muchas felicidades por tan merecido homenaje y cómo se debe de ser su vida claro que sí mi gran mi gran grillo como le decíamos desde chamaco en la en el gimnasio marina que era donde estábamos este muchas gracias mi pesadilla cuídese mucho y claro que sí tú tienes esa esa dicha como yo siempre lo dije lo sigo diciendo que los homenajes que los homenajes deben de ser cuando uno está en vida porque pues ya costaron para qué sin embargo está uno en vida pues sigue viendo a los compañeros a la gente a su público agradeciendo todo eso y yo creo que siente más hermoso y tenemos una lucha pendiente actualmente black snake claro que black steel claro que sí mi steel no se me olvida está pendiente esa lucha como muchas más que hay por ahí igual a la pez de tapatía no se me olvida y hasta matarlo todo le va a pasar por encima también ándale de veras ese mascadotónico matalo todo es cierto la última vez que bueno la vez que vine nomás se fue y ni ruido hizo vamos a ver si colamos ese video después ahí que estamos perdidos por mucho tiempo con el traslés tenemos una rebalcada horrible y ya no volvimos a saber nada de ello por cierto me metaron la patrulla ahí saliendo ahí en la esquina me pararon me quedaron estás el traslés y ya les dije no para nada soy César Aguilar pero me voy a hacer un drink cobrón ese matalotodo también si estuvieran bien como para copas no lo invitaron bueno me voy a invitar un día de estos lo que matalotodo comunícate pero no dejes sus groserías de algo serio o algo que me he dicho tú puedes cometer bien bueno este hablemos de la función para que lo que se dedicaron y no haces el otro programa no es la de mercados y si no lo puedes recordar el día ahora este este va a ser un comienzo de un proyecto va a ser el 16 de abril en la GDM en la tenemos con la copa transvesti va a estar Dalia Negra la tracalosa la la máxima Gladys Knight la de Ola Negra 1 y 2 Antonella y Censichona y la tercera lucha va a ser por el campeonato completo de promociones hago el grupo A va a estar Neutron Delirio Giro y Colorado y luego Azteca contra el grupo B es Sniper Paimo Sádico Rafa y la lucha y la lucha y la lucha del homenaje que va a ser que será Apolo Sofra Infernal Alex Romano y va a ser Terro para Diamante Diamante y de Cherokee Locos Andokar y Pesadillas y ya la lucha este día va a ser la final de la tercera lucha que será de Grupo A y Grupo B dice José Juan Lázaro Carranza un gran saludo a nuestros desti me da gusto verlo también camarada compita Mario un saludo un saludo un saludo gracias un saludo un saludo calientala 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 entonces si y saluda y usted está contando también una película ahí de la que dice el señor Tormenta si si me tocó de pareja el tinaco asesino el tinaco asesino ese fue mi pareja el tinaco asesino el tinaco asesino si muy buena película ¿cómo se llama la película? es el señor Tormenta el señor Tormenta hay que buscarla hay que darle al palmar para que lo ponga si de hecho esa película tuvo mucho éxito en Los Ángeles en Estados Unidos se le llevó el señor director para allá y estuvo muy bien salió en la arena de Jalisco y en la coliseo de México y en la coliseo de aquí de Iguadacara también en la coliseo de Iguadacara es un solo sí estamos viendo la película sí hay de dejar el pendiente patrón para que te la vives si te le pones como se le pone un poco como se le pone así la película que está llamada de Pachura y de las películas en la comiseta de Pachura y de las películas la comiseta de la palma Pero ahora, la verdad que con el sánico, con el paimon, con el sniper, con el caño, se ponen bien difícil. Es como campana del rollo. ¿Cómo se descompaar? Va a ser el ciudadano, se va a venir eliminando. Y a los últimos temas, solo se van a jugar. Ah, a los que te la vas a jugar al final. Si me derriten primero Bueno, pero ¿A quién te gusta el gallico para que te quede hasta el final a jugar? Ah, el Paimon y el Sniper o Delirio, uno de esos tres O el Colorado también No, tú pides No, si me quedaría con alguien sería con Sniper o Paimon cualquiera de ellos El Paimon El Paimon que también está haciendo medio medio de acá también medio de las veces La vamos a empezar a la copa tras vez y más de la Paimon ¿Cómo ves? Le tomo a la copa tres veces y al Paimon le tomo lo que hay Ay, pues es que al loco Si, ¿no? ¿Qué tiene al loco? Nos bajamos Yo y él cambia se me hace de loco usted que le pones la loca La loca La loca Ya dejaron escuela con el Paimon No, no No, no No, no Y aquí estamos en el programa O sea, fíjate que Amar, yo le conozco muchos chavos muchos compañeros pero no los sin porque 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 le estuviera llamando y todo y si no como sabe y soy Polata y y hasta que si son chavos de la nueva ola digo yo No, dice que no 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 y así está bien pero como vicente siriva y ha siempre sido un guerrero muchas batallas acaba de pasar pero en los inicios de olímpicos cuando el líquido del foro muy buena pregunta me gustaría cuando me pasó ese accidente yo jamás jamás por un momento pensé que me va a llegar a lo que yo estoy al contrario al contrario yo quise traerme ese trofeo de tercer lugar y lo logré porque me querían ya me querían descalificar precisamente por ese todo yo le dije al profesor que no que me dejara confirmar fuera como fuera y el tercer lugar y nunca pensé al contrario siempre pensé de hecho mi ilusión de chamaco cuando yo iba a entrar a empezar a entrenar mi ilusión era llegar a un programa donde yo estuve donde estuviera el señor un mil máscaras porque siempre fue mi ídolo este participar yo en un programa donde él estuviera y gracias a ellos se me hizo tres veces se me hizo estar en programas yo programado donde se hubiera enseñar mi máscara oye estaba estaba pensando en el tiempo de exótico porque tenemos en los promocionales de cuando estuviste en la college que se ve que pues eso hace bastante tiempo había muchos exóticos en ese tiempo no no fíjate que fíjate que del exótico que yo recuerdo en aquel entonces era el adorable rubí el adorable rubí y de hecho yo agarré varias características de él pero yo cuando yo debuté como exótico yo era un fenómeno yo era un fenómeno la gente se me quedaba viendo los conocimientos de vino de verdad porque yo ese yo también y todo todo a mí cuando me vio el ingeniero me dijo te ves bien te ves bien te ves bien nomás este trata de darle más vida al personaje y pues ya llegó a la casa y pues qué chingado sabe y pues se me prendió la cabeza empecé a me depilé todo me depilé todo cambié de carro cambié de maleta este me decoloré el pelo me lo pinte entonces cuando yo me presento a la coliseo un domingo ya pues toda la gente voltea y me decía pues este no hay una merienda y si yo sentía todas las miradas hacia mí pero pues yo dije no vale yo vengo lo que vengo y cuando entré a los vestidores todas las razas se me quedaron bien de primero también como si fuera un desconocido y ya cuando le hablaron al promotor y me dice no cabrón te dije que me variabas pero tú exageraste no tanto dice el guerrero infernal a ese cine ya lo traigo entre seca y oreja dándole las ganas y camote mascalo todo como no alguien es el tuyo bueno y más el infernal el infernal que se quedó ahí en una copa de o puede comer cibernet pero no sé qué cosa fue un experimento y el infernal que no le gustó como decidió el final de la lucha y el infernal dice bueno él nada más es un reje de infernal tranquilo ponte con uno de tu tamaño por si está bien grandota mi cosita me chinga no, pues bueno lo descalificé porque me estaba gritando me quiso golpear pero lo descalifiqué ya había sido una paciente de ese gritón llévatelo tranquilo este el pesadilla que ahorita me dio los mensajes que es uno de los de los de los de si no de su época por lo menos de la escuela ya luchaba y ya me acuerdo con México cuando empezaba yo tengo que pensaría desde los 11 años ya estaba en la olímpica y todo y que son de los que recuerdan la época dorada de contigo ¿te acuerdas? ocho años de la camada de esos que ocho años tenía ocho años ocho años hasta ahí revés sí tenía él tenía ocho años ocho años cuando cuando yo entré y ya estaba ahí él cuando yo entré ya estaba y estaba su hermano Felipe que era de diez años y su hermano Nacho que para descanse que le mandó un abrazo hasta ahí está el cielo fuera él estaba enfermo de sus piernas pero fue muy buen olímpico eh muy buen olímpico eh y seguido llegaba yo y empezaba a chingar ya me deseo yo quiero luchar contigo que te va a partir tu madre cabrón no me hace el problema fíjate que la bronca cuando te amarraba ahí con sus pies eh serio porque estaba malito en sus piernas y todo pero ya cuando si te tumbaba o algo y te amarraba o te amarraba con sus piernas estaba bien cabrón para que te soltaras era bueno era muy bueno olímpico él desgraciadamente pues por su oportunidad que tenía él no podía estar en la profesional pero sí y su hermano Felipe se retiró porque él se quedó el brazo también en una competencia se quedó el brazo también y por eso ya entonces el pinche grillo es el que ¿cuál que quedó? ¿cuál que quedó? ¿cuál quedó? ahí quedó todavía ahora sí vean lo que queda de un hombre bueno si aquí lo transmitimos hace dos a tres meses en la copa de maestros como locos andoja y se iba haciendo aquí con lo del trasplante de la niña que hace las cosas, la neta se ve completo físicamente ¿te acuerdas de los que cuando te tocó la poli y cuando todo era tu boom? ¿de esos luchadores cuántos llegaron ahorita a que estén activos con los que tú luchas o que eso no hay que luchar? pues es que mira, son muchísimos son muchísimos, este, yo, yo debuté en 1983, son 39 años ¿y es que es que es un año pasado? es que no, 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 es que tres años me chiquí muchas cosas si no, mira, te puedo mencionar de, pues el loco, el loco, el loco, el loco, el loco eso es lo que hemos faltado también, ya también te ha visito saludos al loquito, saludos al loco mi querido Aracita, también a ella, a ella tocó ponerle unos chingos ¿ayer los entrenamientos con Velázquez? sí, los entrenamientos con el diablo Velázquez, con el Atlético Marina en aquel entonces había una rivalidad, eh, Atlético Marina contra Coliseínos porque hace cuenta que el Atlético Marina nos daba clases Fran Conchis, mi maestro, y mi maestra Rebeca en paz descanse, su esposa ellos fueron mis maestros y entonces se hace cuenta que cada que había competencias contra Coliseínos del diablo Velázquez hace cuenta Chivatas, así está nosotros, no había compañerismo, no había nada no eran las competencias y también, y mujeres también buenas y rudas, eh la lucha olímpica que ya había un poquito se traspasa a las siguientes generaciones y que se va quedando o si crees que no le continúa la escuela pues mira, en la Coliseo sigue existiendo, eh en la Arena Jalisco sigue existiendo y yo por ahí, este, he escuchado que en la Rueda Topaz este, siguen algunos enseñándonos la lucha olímpica y te voy a ser honesto yo me daría gusto que, que todas las arenas estuvieran así de esa manera porque la lucha olímpica es la base de la profesional es la base completamente un luchador que, que no entrena, que no entrena cuello que no hace ejercicios de cuello que no hace ejercicios de colchón que no hace, este el topri, el topri es así por lo regular donde quiera lo hace pero si he visto que en varias arenas muy pocas veces se les enseñan y más la base del cuello que es la fortaleza que es la fortaleza, el cuello dice Luisa Vargas Dios bendiga a los chicos de Silvinte de Luchas en especial a Travesti gracias a Dios por otra oportunidad que te da para seguir teniendo un Travesti para rato gracias, gracias, gracias a Dios gracias a ti querida esposa que estuviste sin estar siempre todavía al cuidado de este humilde servidor tomando un fuerte abrazo y un beso enorme guerrero infernal me da gusto verlo a salir victorioso en la última de todas las batallas que ha pasado para mi sería un honor poder coincidir con usted en alguna arena mucho éxito para usted gracias, gracias mi guerrero yo también espero que muy pronto Dios me dé la dicha de volver a estar en los encordados ya que es la mayor parte de mi vida la lucha libre difícil yo siempre digo que yo he visto en luchadores y boxeadores que son de los deportes que no se puede dejar el deporte y aunque tu cuerpo no te deja el alma así que eres humilde sí, sí, fíjate que sí, no tienes razón porque yo hace como unos 15, 15, 22 días yo ya estaba enfadado en la casa y le dije a mi esposa ¿sabes qué? vamos a la verdugo nazi y fuimos este y pues ya llegué todos los muchachos todos incluso este hasta el promotor su familia me abrazaron todo y me pues yo no me lo esperaba realmente cuando salieron todos los luchadores la lucha estrella este me habla Juan Juan el el ¿cómo le decían a Juan? Juan el pelonchas o el 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 estaba yo sentado y me manda hablar me dice ven César le dije no cabrón me manda madera no no ven y dije me subí al ring solo 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 aquí me voy a calar me subí al ring querían ayudar me dije no yo solo me subo me subí este me hicieron un pequeño homenaje ahí me abrazaron todos me echaron forras la peste tapatía este me dijo uno de ellos este te queremos un chingo cabrón a pesar de que somos rivales y todo y le damos a Dios gracias que estés todavía nuevamente en esta en esta oportunidad y que nos des la oportunidad de ponerte una madriz adelante yo no soy luchadora pero espero en Dios me dé mucha salud para seguir perfecto para seguir luchando contigo cada batalla y siempre juntos gracias gracias yo voy a hablar sobre la función del 19 de marzo que va a ser la invasión de Guadalajara la gente de Guadalajara que se va a Cuauquepé la invasión de Guadalajara va a ser el 19 de marzo va a ser convivente con los luchadores va a estar el Joker por allá va a estar Pepe Aguayo va a estar el Ministerio del K de Vivianofang un iFlower se va a ver convivencia con gorras gotos juveniles y para que convivan con los luchadores vamos a tener los informes en la página y vamos a tener un par de cortesías para que si se quiere animar y la banda de Guadalajara nos está sintonizando va a ver porque es para allá y también la gente de Guadalajara de aquí que quiere apoyarlo y les damos los momentos en la invasión de Guadalajara lucha libre en el Pauquepé abre abre el 19 de marzo a las 8 de la noche ahí está ahora sí ya hemos de un de eso era lo que me preocupaba perdón se ve se ve dije que te ibas a decir algo ahorita no pues no sé si quieres que lo eres bueno entonces yo quiero preguntar una cosa cuando cuando te ponen siempre tiene que ver la palabra de que las diferencias del hombre de la mujer en este caso de pues del lado gay este tú a ti si te ha animado el público gay o a veces que ellos hacen muchas banditas entre hombres y mujeres que hacen patean subir y correr para tercera y que te sigan que te han platicado ahí no pues como me sigues tú ya no te estafaron señores si así como me siguen los 19 de lucha porque también hay leyes que se ponen bien esos coros no 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 mira fíjate que he tenido gente de toda de toda y yo cuando les digo que empiezan a decirme yo les digo sabe que aquí arriba soy toda una dama pero abajo es el único de la chica entonces es mi personaje nada más es mi personaje nada más no soy gay no soy nada tengo mi familia tengo mis hijos mis nietos que que los quiero mucho y que también ya han ido a verme y pues es un mundo a pesar de que ahora sí como decía mucha gente que cobra posible que siendo como dicen que siendo gay siendo exótico me siguieran tantos niños tengo esa dicha fíjate May tengo esa dicha porque cuando de hecho cuando yo traía el otro el otro personaje y cambio al nombre del transvesti créanme lo que en un momento si me preocupé porque dije yo que onda y ahora que voy a hacer este si los niños son mi adoración me siguen los niños y todo y seguí continuando con eso en un pueblito que no me acuerdo ahorita bien bien como se llama ahí sí tuve me tuve un reto porque es de cuenta que cuando cuando yo salí todos los días me empezaron a gritar y pues a decirme groserías porque te digo andaba de rudo andaba de rudo y pues a decirme groserías majaderías y y yo me quedé y yo en un momento me quedé en la esquina y me quedé pensando y dije no dije a ver mientras ves este es tu reto tienes que ganarte esos niños ¿cómo? no sé cómo pero lo tienes que hacer y de ahí se me pegó a lo que eras hacer en el ring y todo contra los luchadores y te dime lo que me los gané a los niños me los gané de hecho cuando termina la lucha se empiezan a subir y el refiere los quiere bajar y que no, no, no me los bajes no me los bajes cabrón me los acabo de ganar y tú me los vas a bajar y en serio pero ese fue ese fue uno de los retos y hasta la fecha donde quiera que voy me siguen niños pidiéndome autógrafos pidiéndome que me tome una foto con ellos y pues ellos me debo también saludos 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 a todos saludos 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 un fuerte abrazo cuando han hecho las preguntas canales no manches échenme también a Jackson Jr saludos a todos un buen amigo entonces me da gusto gracias 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 mi querida diamante negro saludos a todos programa un enorme saludo grande a Transvestri y a Loco Azteca y al cine y gracias a los amigos gracias mi diamante gracias hay que cantarle las melitas porquitas porque cumplió años el día de ayer felicidades a diamante negro que cumplió años el día de ayer y ahí estuvieron comprando pastel felicidades a diamante que si no cumplió 15 años triples oh padre no es no es era de su hijo no es era del diamantito el rey pernal te deseo lo mejor mucho éxito varias veces hemos concibido en persona y una gran persona éxito le da algo igual el rey saludos un abrazo el rey interna así sí no tiene para cada que ya vino hace un ratito hace como un mes o algo así estuvieron aquí los guerreros bastardos y el guerrero infernal que anduvo de grito por todos lados y me gusta lo que está 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 si me si me te acercaste tú con el trasceste compita primero como hiciste para empezar a organizar tener esta función para la edad lo decimos yo y el loco y es porque le damos tres veces y le damos el homenaje no pues el de la edad no le hablamos no más dejamos de a ver hay que el de la edad no pues en realidad estábamos empezando el programa y dijimos pues que hacemos un homenaje y ya dijimos sus homenajes pues se los hacen ya cuando está la cara y pues está mal limpio ahorita hay que aprovechar para que una vez su amor salió salió bien su relación porque él puso que a lo mejor no a lo mejor sí verdad pero gracias al destino salió y en su programa pero no se creía no es cierto no es cierto lo que lo que pasa lo que pasa es esto miren lo que pasa dijeron ay pinche tras veces se va a morir empezaron haciéndole un homenaje pero pero que creen tengan canijos que salgo vivo el que hijo loco y pues ni modo ya nos la pelamos van a crecerse la envida y hasta dijeron los doctores y te vamos a poner más insulina que algo para que te los chingues ya dijo para que eso no la niña no se crean amigo eso es parte de la broma ya sabe que tu amigo otra vez siempre es feliz sonriente y no le gustan las tristezas siempre he sido así y es lo que han dicho mis hermanas mi familia que a pesar ahora sí de de la racha mala que tuve y que con todo respeto es verdad que estuve al punto de la muerte nunca se me quitó esa chispa nunca se me quitó esa alegría incluso los doctores y las enfermeras me decían no, mi amigo usted no sabe dónde saca tanta cuerda y tanta tanta habladoría de que pues para lo menos el día que me amara ya no voy a poder hablar oiga aguante no, pero sí salió para hacerle los monajes pues y para conectar con toda la banda quiere decir que con tu vez a todos esos luchadores y tú vas sin no, es también el cine y ahora sí ya pues igual los dos nos tuvimos conectando a todos a ver no le digan no le digan todavía es una sorpresa ya hace dos semanas ¿verdad? conectamos con el programa y luego el cine como como referente también que cuando me quiero que ya se peleando ahora vamos a hacer sí pero ¿a quién quisiste tu referearlo alguna vez? ya le dije ya no me ya se puede no, todavía no había que refererar yo no me he tocado ¿quién? bien con ¿con quién es? ¿con quién? ¿a quién te gustaría referir? no, pero ya no voy a volver a referir al en medio del el hijo del perraguayo no, ya te tocará ya te tocará entonces después si hay amigos en mi cara jajaja y otros a los que están aquí bueno de los que están viejos ahorita de aquí no, pues todos ninguno ahorita yo me acuerdo que te tocó la música con el 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 no la ha sido supercredita y aquí en la cena de canisco yo te he visto el por lo menos tres o cuatro velas y sin nombres y no la vayas de edad yo te he visto tres o cuatro velas y que a ese salido recibe gente de fuera y te trae gente de cartel para juntarse con los tapis y para todos lados y 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 con la vida me guste me a ver pero también bien vamos tú digas, o lo juntamos con esto, o no sé con lo que hay que hacer ¿Quién es la quinceañera? Pues mira, aquí no, pues es que no sé qué es la madre el loco sí sabe a ver van a ser tres dobles y pues en estas tres semanas, la semana que viene que más les pongo la dinámica en la página y ya, pues me vaya saliendo, cada semana va a ir poniendo la dinámica para que se gane la contención de un cada uno, ¿sí? Entonces son tres dobles Tres dobles para estas tres semanas que quedan para el evento Y ahí vamos en la semana y nos vamos a dar en el canadero Sí, sí, jefe ¿Por qué no veniste? Estabamos esperando para comear y acá ¿Qué me parece si dicen la el partizaje lleva la trayectoria el primero que diga la sucia que se lleva? Eh, lo decimos al principio Ya lo decimos al principio Eh, se lleva esta ¿Cuál es la que se va a regalar aquí? Esta, ahorita que diga ¿Cuántos años de trayectoria lleva Travesque? Porque ya lo dijo Mike Lo aguentamos Al principio O hay voz que anda porque se las quita y ya las otras tres las siguientes tres semanas ¿Tú lo es, Mike? El arte me late que me va a que es la dinámica, muchachos porque la de la fecha de abajo es eso No, no me gusta me aguanta el arte Lo voy a decir que si quisiera lo quito darme un chance de tiempo porque el 60% de la gente no del programa en la hora lo ve No, sí No, sí ¿No pasa la hora? No pasa la hora La hora de la primera dinámica ¿Vas? La hora de la hora ¿Vas a ser cuatro? Ok, sí, man ¿Qué discurso? Primero que llegue Está entonces el primero que hable sobre ¿Cuántos años tiene? El delitario 3D que se va a tener el doble y hasta que se siente el cuantorreo el perfecto y el que se siente la traducción ahí lo tomamos Arre, arre Dice que cuál es la lucha más difícil que has tenido en su carrera Gonzalo Alvarez Mi lucha más difícil fue lo que acabo de pasar La lucha más difícil Sí, la lucha más difícil Sí, la lucha más difícil Y en cuestión de de lucha profesional ahora sí pues de las más difíciles fue con con Sandoka y con Ingenera en paz y cáncer ¿De la arena? Creo que ¿De la arena Jalisco? ¿De la arena Jalisco? Es correcto la arena Jalisco fue donde me luchan más difíciles con ellos dos me imagino que era un postal de de movimientos de esos a de lona Jalisco todo maestro todo maestro todo maestro este lo quiero mucho un saludo a ustedes hasta el siglo ahora ya no es un postal es una memoria una memoria de uno se ve una después ya la felicidad y si no la verdad es que el señor aquí se ha presentado nos han ayudado muchos luchadores que tienen caer trayectores de 35 38 años cuando tratan de él dos o tres han dicho que son la que fue la quizá de su vida cuando los dos alcanza en los marlas eso sí por la verdad y es que antes no es que mira antes este pues eran eran más más terrestres como yo le llamo más luchadores atrás de lona y ahora si te fijas este cambio mucho la modalidad ahora hay más lucha aérea hay más lucha aérea que que lucha a ras de lona si te fijas no sé a qué lenas vallas pero cuando hay luchadores que están llaveando y están a ras de lona todavía hay gente que sabe de lucha y ellos luego luego te empiezan y te dicen mira ese es el luchador y lo dicen no por el afán de discriminar a los chamacos no porque realmente este ellos vivieron mucho esa parte también de la lucha a ras de lona lucha libre y ahora como te digo pues ya la mayoría ya es mucha lucha aérea mucha mucha acrobacia cambio mucho dio otro giro completamente quiero seguir sí porque pues como así como la tecnología va adelantándose los también los profesionales se van adelantando porque no sé lo que te pide el público y igual porque yo también he estado de la misma la calidad de que se va parece que se está extinguiendo esa parte de la lucha libre pero se volverá entonces en el futuro de nuevo algo especial los que se han no sé ahora que se acabe nunca los voladores no sé 5 8 no sé cambio de de trasbrero ya sea otra vez la lucha de arras de lón y todo porque la lucha libre es que si está regresando es como el rock and roll es como el rock and roll así así está regresando de nuevo y este y los promotores se fijan que una lucha a arras de lón una lucha de maestros como les llaman si este va gente va gente y la gente nueva la tienes así como en suspenso como en una película si dejan de gritar dejan de gritar dejan de aguchar de todo están están viendo todo la llave la contrayave y al final de la lucha la gente te aplaude y tanto es así que hasta te premian te avientan monedas te avientan billetes a mí me ha tocado esa divina gracia y mucho lo mejor hoy siempre mientras de el veneno nos mandó ese mensaje claro que sí 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 cuando se sienta mejor voy a luchar y lo espero para que muestre lo que está de lo que está hecho mientras deje de de huir de mi loco azteca también está en mi lista para los dos de bien bueno que nos nos no 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 mataron todos los niños no 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 si vamos a más todo yo yo no se puede que te cabe de y su vida lo que no 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 a la producción por escribir la producción yo pensé que yo pensé que estaba loco sandozca pero no lo he visto solo brincos de hacer una copia de no 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 neta me un chivoco sandozca ni aquí se apareció tu espíritu eh neta loquito ahí no me voy a dedicar ahora va a salir albomba yo que era el último es la reencarnación de los tipos sandozca es el que cuando uno fue estar en Querétaro y luego fue en Puebla y ya va jajajajaja aquí se arranca genueva se te quiere mucho por esta estricta gracias invitados yo estará cárdenas al bus enfermo la verdad no quiero obstacular que tiene, yo si se que es pero no voy a decir que he hecho mentiras mejor me callo no, estamos hablando de otras cosas no, no, no es verdad, es diferente ahí hay macos tengo si es por eso ya ves mi gusto, cuando hacen la solución ahorita buscamos donde compro los uno otro mensaje es más claro, todo es más recto el ganador de la copa antes de ir sobre los testigos pero vas a contar te conocemos quien sea te vas a parar hasta el 16 o el 17 ya para que se cuando los gustadores yo no tengo que verificar la veracidad de esos mensajes porque matamos todo no hay muchos mensajes que te haya atrevido que no creo que que sean reales vamos a realizar esa cosa de fin vamos a ver el momento de a ver que no pesan esas preguntas porque nos parecen demasiado y lo más estamos poniendo las acá las cosas lo ofensivas vamos a bloquear me ha dado todo el único momento que vives ahora que te hace reflexionar en la vida tan difícil te das cuenta de tu lado y la gente que no respondió a mí me pasó primero porque a veces te sientes de la chivada y no quiero responderle a nadie la gente que estuvo siguiendo y siguiendo te atocina o te alimenta no, como crees a mí me alimenta todo esto tanto las buenas como las malas, para mí es una alimentación en mi alma y en mi corazón porque vuelvo a repetir, te das cuenta de que cuánta gente te quiere y cuánta gente te sema y cuánta gente te odia entonces yo bromeaba en ratos con mi señora y le decía no oyes por ahí un chingo de víboras así como y le dije porque porque siento que me se levanta que caramba que me chingues tienes tus haters si pero si yo eso me ha hecho muy feliz mucho yo seguido a veces me preguntan oye tu cual quien odias o con quien te llevas mal o quien te ve mal de que mira yo no me la llevo mal con nadie para mí todos son mis amigos todos, 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 todos que es lógico no eres bonita de oro porque porque no les caigas bien a todos pero pero le digo bueno pues si me caigo mal pues eso me la rola mía si, si me saluda lo saludo si lo saludo y no me saluda pues de modo ya habrá un día que se limpien bien las orejas es tuyo si lo saluda si no te saluda es que ya te hizo el jugo ruto no no fíjate fíjate que rudo nada más que lo nada más que lo se limita y muchas por ahí por ahí traemos un poquito pendiente si 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 el momento del homenaje que será más o menos en un mes va a ser una arena gdl es una de las arenas que tienen más auge y que tienen unos carteles privilegiados y que hay gente que viene hasta de otros estados a ver las funciones este la verdad que es muy bonita arena y muy bonita agencia para realizar tu homenaje si la verdad si estoy muy agradecido con la arena gdl y mucho con el hermoso público porque mira este a mi no me da pena decir nada yo no escondo nada pero tuve el orgullo y el privilegio que cuando yo estuve internado hicieron una cooperación económica para este pueblo servidor que también estoy muy agradecido y más que nada agradezco el empresario que me va a permitir estar presente nuevo en la gdl y darles las gracias personalmente y decirles que entras de este para rato este de la parte de los luchadores que vienen del cartel que a mí la verdad me llaman mucho paimo desde hace un rato yo no sé me gusta no te has enamorado de para aquí te dicen más calma te dicen una vez no 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 espérame te voy a llamar espérame es que tu si te la devoras ahhh 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 un mensaje dice el ginger me hace falta mi noche que me prometió el maíz ahhh 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 les voy a dar un consejo muchachos el día que quieran cambiar de nombre a su programa sin límite de máscaras digo sin límite de luchas puedes ponerle así сильно ahhh 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 y ahhh pero aquí salieron de las bocinas, de la mesa, de donde quiera no, yo siento que me regañó mi mamá y llegué acá a mi mamá y un poco me regañó me dijo, oye, el exilado y todo, y yo, ¿qué? no, pues es que no sé qué hace y yo te regañó por el palmo, pues porque ahí el palmo se coloca de las palabras y le decía, ¿cómo? ¿qué es la palma ya? y que se lo queta, pues está aquí que viene y ¿sabes qué dijo el Mike? le dijo, ay mamá, se me salió a los niños lo que traía adentro querido público, ya saben, si ya no vuelvo a este programa, ya saben por qué por el Mike le dijo, ay mamá, eso me quedo sin el papelito, ya saben, yo no quiero comprar monetos pero... no, pues ya no tienen el Biden con la luz que no van a usar el Biden, a ver si quedan un saludo, al ver si quedan un saludo pero aclarando que el exótico, dice el que es excéntrico No sé, yo soy exótico Pues exótico, es exéntrico Sí, porque es bien centrado No, 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 no A ver si me siento el paivo A ver si alguien lo va a hacer Lo puedo pasar el mismo Porque entonces en el post No, es un paivo La neta que me hizo quedando con mi jefa Pero bien con el público La neta que es bien chica antes recién el trabajo de salir del consejo vino a darse de la vuelta para acá por eso dijo que el cartel está bien chido también en Sally, porque anduvo haciendo terna con él el master perro que pues es un ya también entra dentro de la categoría de los maestros aquí dentro de Jalisco los maestros va a estar en Alex Romano que es el mejor físico de Jalisco nena no se lo pierdan no se lo pierdan, no se lo pierdan no se lo pierdan, no se lo pierdan el primer apestoso de la automatía exactamente, no se lo pierdan el amante negro que se le manda saludos en su cumpleaños al Inver Cherokee que es un favorito acá en el programa el Inver Cherokee yo soy un fan de ellos la neta y por cierto no se quita la ronda de YouTube de los Norms de Inver Cherokee que ya está en YouTube M-I-S-O-X-N-E en YouTube la ronda de venta todas las plataformas Spotify aproveche para hacer no si quieres ponla en casa también no la ronda de venta además te vas a vender una ronda de venta hay para que la busquen en YouTube y le ponen una ronda de venta así y va a salir la ronda de y eso es el que admira también hay un líder a ver y quien es un líder un centro del dolor y la sangre híbrido ya pues como ven se ha venido si yo ya estuve aquí en el programa si yo no quiero si yo ya me imagino callado yo no voy a llegar y pues salí ahora sí ahora sí te mando todo lo que me sobra no perdón lo escucho pero la neta para mí no 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 está bien oye desde ese rato iba a preguntar pero me vale madre si puede decirme groserías aquí yo creo que es aquí si era lo que estoy diciendo ah esto estaba aquí en sus puterías si la verdad no la verdad estábamos hablando de acá porque si no hablamos de la vaca no no hablando de ese contorno de la copa 3 veces y ya que estamos en el tema va a estar la negra va a estar la calosa va a estar máxima va a estar la guisnay va a estar la gladeona negra 1 y 2 y va a estar a la antonella y sexo chona yo le voy a la máxima la máxima la mija la más pendeja la mija la más pendeja si se mire es que son dos hijas la calosa y la máxima ese día estábamos ese día estábamos y luego y de hecho iba a venir más que no 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 se no 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 se nos no nos ni no 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 ni 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 me est 폭 tú es nada estéticas contó que respeto a mi comadre, la Ale Negra, tiene mucha experiencia, sabe mucho, tanto en vuelos como en luchas más de lona, si, pues, ay, si mi hija la más pendeja llegada a las finales, pues le voy a decir, te voy a quitarlo el día que te voy a poner mi ojo, no, va a ser para todos yo les deseo el mejor éxito del mundo y, pues, que ganen mejor, que ganen mejor porque a veces también a, este, los novatos, este, se ponen a los de experiencia y de repente sacan una dinámica que les saca una sanó de la salida y, entonces, tienen que ir bien preparados, eh, la verdad, tienen que ir bien preparados y que gane el mejor y antes de que, ya antes de que me preguntes del campeonato es de, no, la neta, si te van a decir, no, 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 te opino de que, no, de la madresa, sino de que a ti se lo llevas no, pues, el querer llevarte, que te lo llevas tú, el que no, el cabrón, siempre agarras las cosas y te las llevas, más bien, el que lo gane, ah, el que lo gane, hijo del cabrón, ah, pues, es que tiene llevables, llevables como el chicharrones, ah, no, pues, no, pues, ah, Neutrón ya está viejito ese cabrón pues el pan se la devora toda fíjate que si se acabó en el sádico ese muchacho yo lo conocí en la arena Jalisco Chamaquillo muy buena gente cuando él se fue cuando lo admitieron en el Consejo Mundial me dio mucha gusto se lo ganó pulso tanto por Rafa no se diga es pariente de puro pura leyenda para el señor Rafa que le doy mis condolencias ahora por el fallecimiento de su señora esposa entonces pues tenía un cartel muy bueno y mi loco yo lo he admirado mucho porque pues yo lo conocí de chamaco usted cayó a su tal ahí con su servidor y cuando yo estuve estuve dando clases en el en el SOTAR centro recreativo este yo hacía eventos y y tuve el honor de que fuera este chamaquito yo era un chamaquito porque así lo conocí de hecho este pues ¿tienes una tía luchadora? la tía luchadora? ella era de la loca si sí ella perteneció al consejo mundial de hecha libre y nos tocó de olímpica la la samaria si le mandamos un saludo un fuerte abrazo si entonces pues si dijo échale ganas Y ahora sí Yo creo que tienes que cambiar de hierba O tienes que cambiar de proveedor Para que te pongas al 100% ¿No la puedes rayar, por favor? No, para decirse No, no No, pinche mayor Última vez que te firme Me chingaste esto 20 mil pesos Y me dijiste Es un autógrafo Cuando llegué al cajero Nomás decía Cero, 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 cero Así es como los compañeros En el que yo En el que me escribieron Pues vamos a tenerlo Hasta antes Un chingo Pero en el espacio todavía En la pierna de ahí En la pierna A ver En la pierna No, en el sí no Ah Los dedes en la pierna A ver Ya, ya, ya a la unidad entonces para que se acuerden estuvimos hablando de la función del sábado 16 de abril la función de romana que a transvesti y pues tuvimos a loquito en parte luchador en parte profotón estuvimos al cine y que oye vas a estar en creyendo ese día si bien no 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 va a estar fumando su culo es no no sí para el 16 de abril acuérdense que vamos a estar con las dinámicas de las cortesías y nos vamos con la pregunta de carrera mañana y muchachos no 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 me apuntó. Es que, porque una playera chimarrón, en uno de Cifona de Gracia. ¿Qué? 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 Eh, luchando mucho. Saludos a los invitados, a Ferran Fidel. Felicidades, una rosa. Saludos especiales para el camino. ¿Qué me dice? A Belén, Belén. A Belén, no, pero la versión no va a ser el año. El que se junta a diario dice, yo un líder es el mañeño del mayo. No, ya quisiera. No más su amante. No, ya quisiera. Adiós, el paimón. ¡Ah, sí, el paimón! Es más, que hagan un cheque, no traen los maos, ya, y a ver, no, no se crean. No, yo los admiro con los amantes de la venta. Yo cuando digo que te hagan más meses, que te salen corazoncitos para ir acolida. Saludos a todos en el estudio, más a la señora de la lucha libre, tras de este. ¿Quién lo dice? Eh, José González. Ah, nomás, el chero. Gracias, gracias, Michelo. Bendiciones para mí, ya gusto saludarlos, Luis Ernesto Morán. Símbolo heredero. Saludos de Chicago, Chabatos. Ah, saludos a la banda de Chicago. Bravo, gracias, saludos, un fuerte abrazo. Mira a todos los que habría decidido. Saludos a la banda de Chicago, que ya tiene rato, me contorear con nosotros, y también la banda de Pimpana. Bueno, lo cual, luego no digo, porque luego la rego con los demás. A toda la gente que me siria, muchas gracias. La banda de México, de todo México, de todo el mundo. De todo el mundo mundial. Que no creas que sí, el otro día, en Francia, ve que casi mi, con la página, muy poder. Hay muchas gracias, de los países que se mantienen, que se ponen atención, y que no te, no te gusta el estado. Yo tengo una, tienen redes sociales, o como se comunican, si quieren vivir, en canal luchadores, que, a la producción de promotores, la, si, cuando se compagina, la de esas, de algo simple, a la otra, como, la, la pata, de que se desarmó, ahí nos pueden matar, los años, a la, la persona, si quieran trabajar con nosotros, estamos en la historia, o, promociones a arro, para, las chuchas, ¿Tienes en la sociedad? Con promociones a arro, ahí nos encuentran, con el conserro, y después, personal, ya todas las noches, tal vez, si le entras al, al Facebook, al Ritual, a ti, no, porque no, no tengo mucho, pero sigue mi, mi página de artes personales, mariposa guilar, a ti, para ayudar, para que, cualquier, cualquier pregunta, cualquier, comentario, amistades, es lo que guste y tienen mercancía si tengo playeras precisamente esta parte de estas que me lo dice aquí le importa y pero no 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 sigo siendo hermoso eres de la hermosa sigo siendo hermoso y fíjate que sigue porque de todos mis hermanos los que no me conozco cuando yo nací en un matrimonio y a mis demás hermanos salieron me desechos todavía se viste bueno sí, ya también hay que estar con eso ay güey, ¿quién sigue? si yo le hago loquito tu gracias a la barriguita la barriguita la barriguita es de los pimienta muchos comercial los pimienta instagram los pimienta facebook y ahorita no estamos en ninguna red de música porque me bajaron unas bolas o sea estamos youtube también yo entrego de no me digas que no no me digas que no hasta esta chila hasta esta caliente yo llego a invitarlos nuevamente a este programa que está sensacional que va a estar fabuloso este 16 de abril en homenaje a su servidor a ver todas son estrellas todos son estrellas todos son luchadores y les aseguro que todo el que asista se va a llevar un buen sabor y quiero mandarle un saludo a mi familia a mis hijos a mis hermanos a mi esposa a todos mis amigos a todos y a toda la gente que ama y quiere la lucha libre y sobre todo también a mis amigos los luchadores muy fuerte de eso ánimo señores descubrimos el siguiente lucha 2.0 y recuerden que la lucha los hará libres ouch